Saliendo al aire Dos minutos pasaron de las once y media de la mañana en toda la República Argentina nos volvemos a meter en la casa del pecado porque vamos a comenzar a hacer nuestra torta red velvet cake Claudio, hoy una figura internacional Hola querido Claudio Hoy una figura internacional ¿Cómo le fue con la clase ingles? ¿Cómo le fue con la clase ingles? Esta cantinela, digo, yo sin mirar a cámara le pregunto a Santi, a Cori, a Richi, a Noe Esta cantinela va a ser siempre igual cada vez que después me va a hacer esta escena Y lo que pasa Nacho que vos tenés que ver también cómo interactuaste vos con Alejandro Lamana Y claro, si vos con Alejandro Lamana creás un vínculo al aire de mucha fortaleza es lógico que el tipo reaccione como reacciona Pero escuchá, me estábamos hablando de I like, I hate, I don't like Pero sabés que estaba esperando él que vos dijeras, I love Guarna I love Cupcake Store Claro, nunca lo dice No lo dice Pero si yo no... Nunca lo dice Escuchame, estaban escritos los ejemplos en la placa Improvisá No se justifique No se justifique porque siempre hay momentos para decir palabras lindas, siempre hay que mantener el bocadillo donde se puede Una estrella internacional Claudio ¿Quién? Que va a traernos hoy los ingredientes de nuestra cupcake No, cupcake no De nuestra red velvet cake Torta roja Torta roja Llega Entonces Al estudio principal del canal de la ciudad Una de las estrellas pop más influyentes de los últimos tiempos Con nosotros Ed Sheeran Genio Ed Sheeran que estuvo en la última En el primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones Estuvo Ed Sheeran haciendo así Un cameíto Y también en la película esta que los Beatles dejaban de existir La música de los Beatles Y uno se acordaba El único que se acordaba de la música de los Beatles era un chico que bueno, creció mucho en su momento La película No me acuerdo el nombre Y éste rey Y éste rey Sí Una película medio Bueno, pero tú Ed Sheeran Me dio pa' fan Me dio Estuvo en los Simpsons también Bueno, los Simpsons tuvieron todo Muy bien Red Velvet Cake Ed Sheeran Gracias Ed Thank you for coming Thank you for coming Harina 4 ceros 400 gramos Gramos de azúcar 325 Cucharadita de bicarbonato de sodio Una cucharadita y media Cucharadita de sal Una y media Cucharada de cacao amargo No, no de cacao Amargo No, de cacao amargo Dos y media Aceite neutro Centímetros cúbicos 230 Buttermilk Buttermilk Eso lo aprendí recién Eso lo aprendí recién 300 centímetros cúbicos Huevos 4 Cucharadas de colorante rojo Dos y media Cucharada de esencia De vainila Una y media Para la crema de queso O Cream cheese Cream cheese Cream cheese Vamos a hablar de la cream cheese Rip it with me Cream cheese Cream cheese Manteca 100 gramos Queso crema 150 Azúcar imparable 200 gramos Cucharadita de esencia De vainila Una Y pizca de sal Una Muy bien Es completo, eh Claudio It's yours Muy bien Bueno, ahí estamos Mire, vamos a hacer En principio voy a mezclar Les voy a explicar esto Vio que usted dijo recién Buttermilk, ¿no? Ya que aprende tanto inglés Vamos a mezclar Para hacer la buttermilk Lo que tenemos que hacer Es mezclar La leche Que tenemos ahí programada En la cantidad Con un poquito de vinagre Si no tenemos vinagre Estoy usando vinagre de alcohol común Podemos usar vinagre de manzana también No de vino, eh Vinagre de manzana Vinagre de alcohol O en el caso De que no tengamos nada de eso Le ponemos limón Y vamos a esperar un poquitito Y va a ver Que esta leche Se empieza a espesar Se empieza a hacer como Se empieza como a cortar En realidad Pero en realidad Empieza a tomar cuerpo Y esto es lo que va a servir Para hacer nuestra torta Y que sea De alguna manera Más roja Aunque no lo crea Vamos a empezar Con los ingredientes ¿Qué vamos a usar primero? Vamos a poner Miren Miren que fácil que es Aceite Aceite neutro Lo vamos a poner en un bowl Lo hago transparente el bowl Para que se vea más Ahí le vamos a poner el azúcar Azúcar blanca Común ¿Sí? Ahí vamos a empezar A revolver esto Para que se integre Con el aceite Nos lleva manteca Esta receta Van a encontrar Miles de fórmulas De la red velvet Pero bueno Esta es la más original Que hay Para hacer Que es típica americana ¿No? Bueno A esto le vamos a agregar Y acá Yo le diría que esto No sé si es tan grato Para Bueno Para empezar a cucharear Pero bueno Como si usted quiera Ahora le vamos a poner Un huevito Vamos a integrarlo Ahora sí Ya le diría que No sé Vos dámelo Dame la cucharita Esto como usted A gusto del consumidor A gusto del consumidor Vamos a poner Otro huevo más Desclavo Unimos Integramos ingredientes Y ahora Miren lo que voy a hacer Vamos a poner acá En este bolsito Que tengo Sí Voy a poner El bicarbonato De sodio Sí Vamos a poner El cacao Todo ahí Todas las cantidades Esto ya está Todo pesadito Y ahora Le voy a poner también Un poquito de sal Que tengo acá Sal rosita Del Himalaya Le ponemos un poquitito ¿Por qué le pongo Sal? Don Nacho Usted que sabe todo Le ponemos sal Para que se note aún más El dulzor de la torta Muy bien don Nacho Qué grande Bueno esto lo vamos a integrar Un poquito dentro de este bol Sabe de cocina ¿Cómo sabe? Sabe de todo De todo De fútbol Sabe de todo Es muy completo Nacho Muy completo Muy completo Nacho es un excelente problema Digamos que sí Es muy completo Y ahora Esto vamos a hacer lo siguiente Mire Vamos a Ponerlo acá Y lo vamos a ir tamizando Junto Con todos los ingredientes Que hice antes ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a poner Un poquito de los secos Esto lo voy a dejar acá Y vamos a ir intercalando Con la leche Que tengo acá Pero a la leche Que tengo Que ya le puse El vinagre Le voy a incorporar El colorante rojo Que tengo acá líquido ¿El colorante Dónde lo compramos Habitualmente? ¿Dónde lo ¿Dónde recomendás Que lo compremos? En cualquier casa De repostería Y se puede hacer Obviamente que es Este Se puede hacer Guardar una bromita Ahí Llamar No sé A tu pareja A tu vieja Con un grito Y como que te cortaste Se puede, ¿no? Sí Estaría bueno Sí Me gusta mi idea Me gusta Está bueno Bueno, mire Va poniendo entonces Vamos intercalando Secos O sea Esta es toda la parte De secos Y la parte De líquido Que es la leche Entonces vamos poniendo De a poquito Ahí Ahora vuelvo a poner Esto lo vuelvo a integrar Despacio No hay que batir nada O sea Se da cuenta Que esto es súper sencillo Vamos integrando Nada más Ahora le voy a agregar El resto de la leche Que tengo acá Y siempre se termina Con los secos Siempre Entonces ponemos esto acá Y ahora Integramos Y lo último Que vamos a poner Es los secos Que tengo aparte Que es La harina Con el cacao El polvo El bicarbonato Perdón Y la sal Terminamos entonces Tamizando esto Siempre es Mejor tamizar La harina Porque queda mucho mejor No tienen pureza Podemos evitar Que caiga alguna cosa Que tenga por ahí La harina Entonces bueno Miren Ya con esto Ya está lista la torta ¿En serio? Miren lo que es Nos falta un horno de programa Ya está Ahora lo que vamos a hacer No, esperen Ahora vamos a hacer esto Espere No se me pongan nervios Vamos a Traer Los moldes Yo le dije Que íbamos a usar Moldes de 16 centímetros Entonces Yo acá tengo Los moldecitos Lo puedo hacer En un molde solo En uno solo O Yo siempre tengo La La opción De hacerlo en dos ¿Por qué? Porque así no tengo Que cortar la torta Para rellenarla Entonces hago Dos tortitas Pequeñas Que me van a tardar Menos tiempo De cocción En el horno Y me va a permitir Que me queden más lisas Para después armarle Que me quede más prolija La torta Pero Si no tengo Dos moldes Lo hago en uno Tengo que tener La precaución De que me va a tardar Más tiempo La torta ¿Sí? Porque esto va a crecer Obviamente Y después Bueno La cortamos Y la rellenamos Como hacemos Con cualquier otra torta Entonces Voy a sacar esto Porque voy a empezar A rellenar Espero que voy a traer La miserable Que la debo tener Por acá No La tengo acá Me parece Acá Entonces Voy a poner Ahí estoy Ahí está Vamos a poner Una parte Más o menos Calculamos La mitad de la masa ¿Sí? Miren qué color ¿Eh? Uf Esto después se va a potenciar Con el horno Se potencia un poco El color rojo Claudio Vamos a meter acá Sí Vos lógicamente Sos profesional De la repostería De todas formas Pregunto Desde el punto de vista De quién Dígame Tiene el temor de Al hacerlo Al hacerlo En dos Tapas diferentes Una de las tapas Sí El piso de esa tapa ¿No va a ser Menos poroso Que hacer la torta Completa Y cortarla Por la mitad? A ver Los pisos Van a ser los dos O sea A ver Sí Vamos a tener Un piso Y una tapa Es lo que dice usted El piso Que va a ser liso Y la tapa Que va a ser Más porosa Vamos a tener Los dos iguales ¿Sí? Ahora bien Cuando yo Ahora cuando salga Salga del horno Se lo voy a mostrar Cómo quedan Y lo que tenemos que hacer Porque esa parte De arriba Ese tope De la torta Le vamos a hacer Un pequeño cortecito Para sacarle Esa porosidad Y que nos quede Más lisa Ok ¿Sí? ¿Esa era su duda? No En realidad La duda mía era Cuando yo O sea Una base Voy a usar una base ¿No? Voy a usar una base Sí Arriba de esa base Voy a poner la cream cheese Supongo Arriba de la cream cheese Voy a poner otra tapa Esa tapa Exacto Va a estar más lisa No va a estar porosa Como si fuese Una sola cortada Por la mitad No Pero le vamos a Le vamos a sacar Un poquito Ahí está De arriba De la superficie Entonces va a quedar porosa Y la vamos a dar vuelta Y nos va a quedar La parte lisa abajo Y la parte lisa arriba Ah comprendí Para que quede más prolijo Comprendí claramente ¿Entendió? Sí señor O sea que como que Acá tengo las dos tortas Y las vamos a hacer así Excelente Perfecto Entonces la parte de abajo Queda lisa Y la parte de arriba Queda lisa Genial Entonces Esto Excelente Ya preparé Ah Excelente Tenía razón Me tenía que hablar en inglés Y un día vamos a hacer Un día le voy a dar yo Una clase Acá de cocina voy a armar Un plato Y lo voy a hablar Todo el tiempo en inglés Oh yeah I like I like I like I like I like I'm a single lady I'm a single lady Oh Te mostré He showed me He showed me his hand He showed me his His ring Ay His ring His ring He showed me his hand Está red cake Escúcheme Esto va a ir Te pusiste red cake Esto va a ir A un horno Esto va a ir al horno 180 grados 180 y lo podemos bajar Un poquitito Llegamos a la mitad Del horno Y lo bajamos Un poquitito Que no sea un horno Mediano A bajito ¿Sí? Más o menos Esta medida Que yo estoy tomando acá Con estas cantidades Va a llevar Alrededor de media hora De horno ¿Sí? Cuando pinchamos Con un palito Y vemos que sale seco Ya está listo Fantástico Y después la tenemos que dejar descansar Para rellenar Claudio ¿El horno lo precalentamos? Siempre Siempre precalentado Por lo menos 10 minutos antes Prendemos el horno Cuando nos ponemos a hacer la torta Que empezamos con todo Ya tenemos todo pesado Y nos empezamos a Voy a empezar a batir Ahí prendo el horno Cuando termine de batir Y armar todo Ahí la meto al horno Entonces ya está Nos olvidamos Sí Porque a veces uno termina y dice Uy no prendí el horno Entonces hay que prender el horno Esperar Y después meter la torta adentro ¿Está bien? Genial Buenísimo Entonces vamos al horno ahora Don Russo Le quiero preguntar a Don Russo Don Russo ¿Qué le pareció? Very good Very good Fantastic I love that cake ¿Cómo domina? El inglés también Usted Desde que está ahí Sentadito en el canal Al lado del señor Es un lujo Verá No manda con Nacho acá Qué suerte Que tienen clases Ustedes particulares La verdad Qué suerte Bueno Entonces voy a ir Voy a ir al horno Ahora Yo solito Con mi Con mis moldecitos Lo llevo al horno Más o menos media hora Y después Cuando volvamos Le muestro Cómo quedaron Y hacemos la crema O la cream cheese Para rellenarla ¿Le gustó? Me encanta Me encanta la idea Mientras tanto Nosotros nos quedamos Con